Pero el gobierno nacional, los gobiernos que hoy en día de turno deben de aportar a la caja precisamente sobre la atención de los no asegurados, que es una responsabilidad del Estado. Es que al final el modelo de gestión de la caja del Seguro Social siento que se fue quedando como un poquito atrás. Y viendo lo que estamos ahorita mismo palpando, señor Puga, vemos que hay más beneficiarios, pero menos panameños que están aportando. Menos cotizantes, claro que sí. ¿Cuántos están cotizando? ¿Millón y tanto? ¿Cuántos estamos atendiendo? Prácticamente casi de 3 millones de personas. Más del doble. Más del doble. Matemáticamente eso en ninguna empresa privada va a funcionar. Pero fíjense que no es el problema de la atención de salud. O sea, hay dinero para los medicamentos, hay dinero para comprar equipo, hay dinero para construir infraestructuras. Porque el problema de la atención de salud es exclusivamente el programa de enfermedad y maternidad. No tiene nada que ver... Son dos separados. O sea, no tiene nada que ver con la crisis que hoy en día tiene el sistema de pensiones que hoy en día estamos confrontando. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Nuevamente, que fue positivo las vallas. Es el tipo de vallas que se usó para Disney. Las rejas estas... Las rejas, correcto. Muy bien. Desde que salió de la presidencia hasta finalizar frente a lo que es el Teatro Aza. No fue muy positivo. No lo digo solamente yo. Creo que muchos directores de colegios donde yo... Lo que me tocó caminar a lo largo del desfile se sintieron muy complacidos sobre eso. Es la primera vez que se empleó este sistema. Es correcto. Es la primera vez. Miren, nos ha servido mucho. Echo te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.